González, para el tercero, sí, gol. ¡Gol! ¡Gol! Argentino, 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 dirigen de quién. Sí, de Leo, de Messi. Definición exquisita junto al palo derecho del arquero, dejó pintado, clavado, como un estaca, señoras y señores. Minuto 33, a Argentina 3. Urazaoce, otra más de Messi, otra más de Messi. Sí, otra más. Otra vez, Lo Celso, ese pase de primera para Nico González. De enganche, Messi todo con la surda. Dos toques y la definición marca registrada. Hay espacio, sí, pero Argentina los aprovecha muy bien. Recibió Nico a la espalda de Anita y puso a Messi mano a mano con Van Geyman. Quien dice 100, dice 101. La máxima oleada de Argentina fue contra Ecuador. Un 12 a 0 en 1942. Todavía...